Amigos, ¿cómo están? Que gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí empezando el día. Ahí está Kami, ahí está Haru. Haru, saluda. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos empezando el día de hoy temprano porque vamos a ir a visitar a un amigo a una casa que tiene de campo. Es una casa salud, salud, salud. Como a dos horas de aquí más o menos. Y bueno, la verdad es que me cae muy bien. Seguro les va a caer muy bien a ustedes también. Se los voy a presentar al ratito que lleguemos allá con él. Y decidimos ponernos hoy ropa muy cómoda porque pues bueno, vamos de vacaciones. ¿Qué estás tomando? Sí. ¿Estás tomando tu jugo? Muy bien. ¿Ya tiraste? Pues ya estamos listos. ¿Ya estás lista, mi amor? Sí, mi amor. Sí, ya estás lista. Y Haru también con su cubrebocas. Muy bien. Ahora sí ya estamos listos. Vámonos, Haru. Bye, bye. Bye, bye. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Ya pueden ver que están ahí las montañas. Está muy retirado este lugar. Está muy bonito. Ya habíamos venido aquí una vez. Nos gusta mucho estar como en el campo así retirado. Hola, muchas cosas. Hola, Haru. Hola. Ya casi llegamos en cinco minutos, digamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vámonos. Listo, ya llegamos. Chequen. Está nevado. Se escucha un gallo por ahí. Vámonos, ya llegamos. Ya llegamos. Haru. Haru, está todo nevado. Vámonos, ya llegamos. Ay, me voy a caer. Wow, qué padre está aquí. Vamos. Arrime es el pedazón con el saludo. Vámonos, ya llegamos. So, sí. Oh,Through. Kaleира. Yo, yo were... Echidate. ¿Estás bien? Sí. Ah, ya llegamos, por fin. Por fin. No sudo tan largo, fueron dos horas. Dos horas. Dos horas. Sí. No sudo tan mal. Ay, güey, está súper bonito aquí. Sí, está nevado. Está nevado. Es que la otra vez que vinimos fue verano, ¿no? Sí. Fue verano. Junio, julio, algo así del año pasado. Hace un calor impresionante. Y ahora está súper nevado. Wow, chequen esto. Está súper bonito. Sí, chul. ¿Hace frío, Haru? ¡Uah! 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 Ah, sí, sí, sí. ¿Qué quieres, Dona? ¿Cuál quieres? ¡Uah! ¿Tú me gusta? ¿Cuál quieres? ¿Esto me gusta? ¿Cuál es? ¡Muji! ¡Muji! De Gato. Es el carácter de Gato. Haru, jugo. Singer, Fugos. Gracias. ¡Muji! ¡Ama! ¡Muji! ¡Muji! No te lo chupes, Jaro. Ahí vas, ahí vas. ¿Creció mucho? ¿De la última vez que...? Bastante. Bastante. Demasiado. Sí. Jaro, ya estás muy grande tú. La pancita. ¿Se dice pancita en México? La panza. La panza. Bien, esa es una leche de soya. Y le gusta mucho a Jaro. Despacito. Lento, lento. Sabe rico. Sabe rico, ¿verdad? Ya. Vamos a ver. Tú toma, tú toma. Sí. Ay, qué rico. Tómate la tú. Tómate la tú. ¿Quién es? No, 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 no. Por ser amable, ya ensució aquí a Pichi. ¿Les ayudo en algo? ¿Sí? Sí, sí. Cállate. Cállate. Guarda silencio. Cállate y ayúdame. Cállate, quédate. Quédate quieto. Quédate quieto. Esto se llama tok, que es como pastel de arroz. Más o menos. Y es una sopa. Especialmente en esta forma, aquí en Corea se come como una sopa de taku. En Año Nuevo se come así, ¿no? Sí. Porque eso representa como dinero, ¿no? Es como... Sí, tú sabes más. Tú sabes más que yo. Sí. ¿Cómo como las sopas de México también? Sí. O sea, como un caldo de pollo. Ajá. Caldo mismo tiene el sabor básico. Claro. Y se pone más cosas. Se pone, sí, claro. Oigan, y se nos olvidó comprar lechuga para hacer... O sea, cuando comemos carne, normalmente se come con una lechuga. Les he mostrado antes, ¿no? Cómo se come en lugar de tortilla. Se dice Sam. Sam, se dice en coreano. Y pero se nos olvidó comprar, entonces íbamos a ir a comprar otra vez, pero ahorita nos dimos cuenta de que ya aquí mismo ellos crecen este tipo de lechugas. Entonces les voy a mostrar cómo es que lo hacen. Miren, aquí tienen como un pequeño invernadero, ¿no? Sí. Aquí, como pueden ver, tienen muchas plantitas. Mis padres tienen otro más grande por allá, pero aquí es como... Más chiquito. Solo para ustedes. Vamos a ver. Ay, qué rico. Sí, hay algunos. Son pequeños. Son pequeños, sí. Wow, miren qué padre. Aquí están más grandecitas, ¿no? Sí. Esos de aquí. No ponemos ningún... ¿Cómo se dice? Ningún... Ningún... Yo siempre digo que es como taco. Taco con lechuga. Lechuga, claro. En vez de tortilla. Ajá, con tortilla de maíz o de harina. Exacto. Sí. Parece que no podremos hacer Sam, hacer... El taquito. El taquito. Sino que vamos a hacer una ensalada de ellos. Ah, ok. Ya, perfecto. Sí. Sí, es que están chiquitas, ¿no? Ajá. Oigan y chequen esta freidora. Es una freidora que no usa aceite. De hecho, se cocina todo con aire. Y tiene aquí como un ventilador que supongo que es lo que avienta el aire. Y aquí se calienta esto. Y este aparato se está usando ahorita muchísimo en Corea. Ahorita todos están volviendo locos por esta freidora de aire. Entonces, vamos a ver cómo funciona la primera vez que lo veo. Entonces, vamos a ver qué tal. Obviamente, se te ha dado un poquito más que cocinar con el fuego. Pero, creo que al parecer se cocina muy bien, ¿no? Se cocina muy bien y no lleva tanta grasa. Por eso, quizás sabe... No sé, sabe diferente. Sabe diferente. Yo puedo sentir que es más saludable. Más saludable, sí. Claro. Así de oliva, un poquito. Un poquito. No mucho, pero a veces... Es para darle sabor. Sí. También, para darle un poco de sabor. Un poquito de sal. Claro, y los ajos. Los ajos. Estamos en Corea. Sí. Y los extranjeros dicen que esto es demasiado. Demasiado ajo, pero para nosotros así es normal. Normal, sí. De hecho, es muy poco. Claro. Cierralas. Cierralas. 180, 185, más o menos así. Sí. Sí. Y se puede escuchar el aire. Sí. Miren, de esos me gustan muchísimo. Son algas, que son como secas, ¿no? O sea, las secan. Y aquí en Corea se comen mucho así. Esta también es otro tipo de taco. Otro tipo de taco, sí. Con arroz. Hay muchos tipos de tacos. Sí, sabes un taquito. Estas me encantan, son buenísimas. Sí. A ver. Ya. El Mox Pan de Haru. Haru Mox Pan. Haru Mox Pan. Haru Mox Pan. Haru Mox Pan mané. Miren, ya casi queda cocinada la carne. Un poquito más y ya. El ajo, miren. Así es como se come en Corea. Está suavecito, ¿no? Muy suavecito. Sabe a ajo. Oigan, pues vean, ya terminó aquí de preparar todo esto. Wow, kimchi, ensaladita, y un poquito más de carne aquí. Wow, qué rico. ¿Ya, a comer? ¿Qualquier angulo? ¿Qualquier angulo digite? ¿Qualquier angulo? Bueno, no, la verdad no. ¿Quieres jugo? Sí, por favor. Por favor. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Então si, aquí. ¿Dolonial? ¿Dolora? 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Te lo harás? ¡Galgo! ¡Galgo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Galgo! 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 Ah, ya terminamos de comer. Muy, muy rico. ¿Qué tal estuvo? Muy rico, ¿no? Todo bien, todo bien. ¡Guau! Muy rico. ¿Te llenaste bastante? Sí, pero viene bastante. Sí. ¿Y él también? Yo también, sí. ¿Cómo es bastante, eh? ¿Cómo mucho? No sabía. Bueno, ya me dijo gordo. Oigan, ya comimos, ya todo, y ni siquiera les he presentado bien a mi amigo. Bueno, les presento a Chegun, que es mihyong. Es mihyong. Mihyongsen. Mihyongsen. Ya llevamos un buen rato conociéndonos, ¿no? Casi dos años. Casi dos años, sí. Hace un buen de cosas. Es un estuche de monerías. Estuche de monerías. Estuche de monerías, sí. ¿Qué más haces, Chegun? A mí me gusta la cultura latina, cultura española, diría cualquier cosa que puedo hacer con español. O si con el idioma español o con la cultura latina. Entonces, yo bailo salsa. Ah, bailo salsa. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, te he visto. Sí, bailo salsa, bachata, merengue. De hecho, el reggaeton no tenemos que aprender, pero... Salsa, bachata, merengue. Sí, salsa, bachata, merengue, hay que aprender un poco, ¿sí? Sí, 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 nos falta. Sí. Estos días no, pero enseñaba salsa y bachata. Entonces, no hay manera de practicar en casa. No. No necesito practicar. Ay, bueno, ya. Ya sé. Ya lo tiene en la sangre, ya. En la sangre, sí. Él no, pero yo sí. Creo que sabe bailar mejor que yo. Porque él se ha tomado muchos... ¡Claro! Claro que sí. Mejor que tú sí. Ah, mejor que yo. Pero tú sabes bailar salsa. Yo sé bailar salsa. Es que no bailo mucho porque soy muy... Me da mucha pena. Me da mucha pena. Te da mucha pena hacer cualquier cosa enfrente de la gente, ¿no? Normalmente sí, pero mira, ahora estoy subiendo videos. Enfrente de la cámara está bien. Enfrente de la cámara está bien. Sí. Pero si hay mucha gente enfrente de mí, me pongo un poco nervioso. Sí. Sí. Es mejor hablarle a la cámara. Exacto. Y yo también hago DJ. Ajá, DJ. DJ con la música latina también. Con la música latina, pero mayormente reggaetón. Porque hay bastante gente en Corea que baila. Sí. Que baila salsa y bachata. Hay unos bares en Corea. ¿Donde va mucho latino? Sí. De hecho hay muchos. Y los coreanos también bailan mucho. ¿Sí? Salsa y bachata. Sí. Sí, ahorita como que también se está volviendo muy popular, ¿no? Sí. De como que aprender este tipo de cosas, bailes. Toda la cultura latina está poniéndose bastante popular, bastante famoso. Y de verdad es muy, muy diferente. Pero al mismo tiempo hay partes parecidas. Yo digo la cultura coreana, la cultura latina. Sí. Yo también digo eso. Sí. Nos sentimos más familiares con la cultura latina. Claro. Por eso queremos aprender más. La cultura latina es tan grande, es tan rica. Tan rica. Tan rica, sí. Y creo que lo mismo pasa con los latinoamericanos, ¿no? O sea, creo que ellos también tienen mucho interés en la cultura coreana porque... Quiero que les gusten más otras cosas. Otras cosas. Porque K-pop no es la única cosa de Corea. No es lo todo. No es todo, ¿eh? ¿Verdad? Claro. Sí, no es una partecita. Es a lo mejor ahorita lo más popular y lo que más ha alcanzado al mundo, ¿no? Sí. Yo diría que esta parte es como la parte menos, la parte menos coreana. De hecho, en muchos países hay centros culturales coreanos. En México hay... Cuando yo estuve en Australia, en Sydney, también hay ahí. Y ahí les enseñan pues comida, música tradicional. Sí. Los trajes. Los trajes tradicionales. Yo recomendaría mucho que fueran a alguno de esos lugares si quieren aprender más sobre la cultura fuera del K-pop. Sí. Creo que hay muchísimas otras cosas muy interesantes. Pues está haciendo un muy buen trabajo para dar a conocer la cultura latina aquí en Corea. La verdad es que pues sí siento un poco de sangre latina aquí. Un poco. Y ella siente un poquito de sangre coreana. Intercambio. Intercambiamos, sí. Sí. Sí, vayan a seguirlo. De hecho, en Instagram tienes Instagram. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Qué tal? Guión bajo. ¿Qué tal? Guión bajo. Guión bajo. Y en YouTube. ¿También tienes canal de YouTube? Sí, sí. ¿Cómo te pueden encontrar? Coreano Chagún. Coreano Chagún. Sí. Lo pueden encontrar. Ok. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que tuve muy rica la comida. La pasamos muy bien y nos encanta este lugar. O sea, creo que sí, no, a mí me encanta. A mí también nos gusta mucho venir como al campo, a relajarnos. Sí. Aunque hoy ha sido un día bastante, bastante cansado para todos. Para todos. Para todos. Porque Jaro está bastante energética. 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 Sí, tiene mucha energía. Sí. Oigan, y les iba a mostrar ahorita. Sé que en esta mesa, que estamos aquí sentados, nos va a presumir. Vean esto. Se sube y se baja. O sea, se convierte como en periquera o algo así. Así para tomar unas bebidas. Aquí para... Miren el tamaño de Jaro. No, no, güey. Esta es la versión del bar para los holandeses. Sí, es muy alto. Para los coreanos no. Para los coreanos es... Un poquito más abajo. Esto es para él. Para Miguel. Y para mí será... Será así. ¿Ah, sí? Para el bar, sí. Ahí está como... Para el bar, sí. Tienes este control aquí. Y aquí le subes y le bajas. Parece que no te importa tanto la comida de hoy. Le importa más... La mesa. La mesa. Un café. Un cafecito. Un cafecito. Sí o sí. Sí, sí. Muy bien. Abajo, abajo, abajo. Paxu. Es el bar para Jaro. Muy bien. Está padrísimo esto. Está buenísima. Pues bueno amigos, ya hemos terminado el día. Ya por fin. Qué buena, la pasaron bien. La pasaron bien. Sí. 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 Sí, la pasamos muy bien ya. Ya es tarde. Ahorita son las... Ya nueve de la noche. Pues muchas gracias por todo, Hyeon. A ti. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y nos veremos muy pronto otra vez. Claro. Buen viaje a México. Ah, sí, sí. Ya me voy a México, si es cierto. Ya no me acuerdo. Sí, gracias. Nos vemos cuando regrese. Y saludos a tu familia. Sí, gracias. Muchas gracias. ¡Muchas unidades! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!